Buenos días, análisis técnico para hoy. Tenemos el Nasdaq, marco diario enrangado, como lo hemos hablado, 45.88 y el 45. Es un rango bueno para operar en 15 minutos. En 4 horas es más bajista que alcista. Pueden ir a visitar nuevamente estos niveles, 45.04, el Nasdaq, en una hora lo veo más bajista. El Dow Jones, casi la misma historia, está más débil que el Nasdaq, el Dow. En una hora ya está haciendo su desarrollo y esto va a venir a visitar este nivel, 17.319, con probabilidades altas. Petróleo, marco diario, puede estar haciendo una consolidación ahí. Yo favorecería cortos, pero me parece que es un movimiento ya extendido en diario y pueden venir rebotes, rebotes, correcciones que sean en tiempo, que las correcciones en tiempo son consolidaciones, como lo estamos viendo en este momento. Dejemos en una hora. Vamos a ver el crudo en una hora. Si por acá se ve bonito, más para largos. Pintando bien para largos. Y puede visitar este nivel, 43.56. En 15 minutos se debe montar por encima de este promedio móvil de 20 periodos. La pendiente del estocástico es positiva. Vamos a ver cómo se comporta en apertura. Recuerden que en la apertura el mercado es errático. Euro dólar, marco diario, en soporte, en la media móvil de 200. 4 horas. Está ahí en soporte también. ¿Puede haber una reacción acá? Quizás. Puede que sí. Y se está consolidando en 15 minutos. Está consolidando. No veo claro el panorama todavía para el euro. Está en soporte, sí. Yo le buscaría más largos que cortos al euro el día de hoy. Esto puede cambiar obviamente en cuestión de minutos. Porque estamos en el day trading, ¿cierto? Vamos a ver las principales monedas del mundo. Que son el dólar yen que está haciendo una bonita formación en B. De esas que hablamos ayer todavía la está haciendo. Esa es una B. Mire. Una formación en B. A mí me gusta. Me gusta lo más bajista. Yo pienso que ya el dólar es hora de que corrija. Vamos a ver si muestra señales. Pero definitivamente es hora. Porque está muy extendido. En 4 horas está consolidando. Pues la consolidación del diario se ha reflejado un poco más grande en 4 horas. Y ni qué decir de una hora se puede ver más. Miren cómo está el rango. Entre esos niveles. Es un rango. O un canal. Como lo llaman otras personas. Otros traders. Libra dólar en marco diario. La Libra quiere. Quiere en este momento. Está absorbiendo este clúster. Este clúster acá. Acá. Esto es una zona de resistencia para la Libra. Si se lleva ese nivel. Va a buscar ese nivel. Para que lo anotemos ahí en las agendas y veamos si se da o no el análisis. La Libra dólar en 4 horas está en soporte. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es acción del precio. Niveles. Miren que toda esta zona fue resistencia. ¿Cierto? Incluyendo esto, 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 esto. No, es exacto. Pero fíjense que aquí reacciona. Entonces yo a la Libra la veo más alcista que bajista. Yo no le haría cortos por ahora. A la Libra. El australiano dólar en marco de diario se ve corto, pero no es claro. En 4 horas sí me llama la atención. Para largos. Para largos porque esto es una formación en P. Puede estar formando una P en una hora en soporte. Lo más largo que corto. A la australiano dólar. En marco intradía. Oro, marco diario, fuerte, sigue. Ahí va el oro. En 4 horas haciendo una formación en P. En una hora está reaccionando. Y en 15 minutos ahí va. El oro fuerte lo dijimos desde la semana pasada. Ya estuvo consolidando bastantes días el oro. En marco diario. Fíjense en esta consolidación. Todo lo que duró casi 15 días. Días laborales después de trading. Y entonces se decía la alza del oro. Y ya el movimiento es fluido. Puede ir a visitar el 11.45 más o menos del oro. Eso es todo amigos. Nos vemos. Espero sus comentarios, sus análisis, sugerencias. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.